Hola, ¿cómo están mis queridos cuatro amigos reales que están viendo estos videos? O sea, Jaibo, yo y Walter. Y otra vez Walter. Bueno, Leo a veces. Y Leo a veces, pero Leo... Una vez al año. Una vez al año. Quiero que a la gente que nos está viendo, si quieren ver a nuestro gracioso amigo salvadoreño, Leo, Leonardo, Bennett, que manden un mensaje y digan, yo quiero ver la voz sexy del salvadoreño. ¿O es hondureño? ¿Hondureño, idiota? El hondureño, hombre. Oye, por cierto, ¿cómo le fue a Honduras, güey? Se pa' la madre, güey. Ah, no, empató a cero. Sí, güey, jugó. Contra Australia, guau. Sí, güey. Y de hecho, Perú, no me acuerdo cómo quedó Perú. Oye. ¡Vale! Listo. ¿Farón, choc? Oh, sí, España tiene más poder. Ve, ve el mapa. Oh, Italia, güey. ¡Soracozu! Eh, te invadieron arriba, en España. Ah, chica. ¿Cómo que la cae de París? Sí, pero donde no es puerto, güey, sí que lo voy a controlar de volada. En tres segundos lo saco de ahí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo se llama? No me... No me preocupo. ¿Por qué se trabó? No sé, a mí también se me trabó en el juego. Ah, ¿qué es esto? Guau, la Francia inútil llegó. Sí, por fin llegó la Francia de Vichy, güey. Qué hueva. Qué huevo. Qué huevo. Ay, la Francia de Vichy. En Inglaterra, este, es un burdo intento por invadir España. Por fin, güey, por fin, güey, pude romperme. Este pedo. ¿Varón, choc? No, 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 no. Pesito aluminio. Pesito... Pesito... Más petróle. A mi Polonia, da mi petróle. Y... Ocho. Pesito... Es una lástima que existe la Francia de Vichy, me quitó recursos. Pesito... Pesito... Sí, la Francia de Vichy siempre es un desastre. Pesito... 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 Si le declaro Si le declaro guerra a Turquía De cualquier tipo Nos vamos a meter en broncas Pero Turquía está a punto de matar mis tropas Ah no No las está matando La conquista del terreno Y las tropas se mueven automáticamente Al terreno mío más cercano O al terreno aliado Entonces muevo las mías o qué Sácalas de ellos No podemos hacer nada Nosotros no podemos invadir Turquía Porque no estamos en guerra con ellos Yo sí Ya sé, tengo una idea Esas tropas Dame esas tropas a mí ¿Cómo te doy mis tropas? Eh, a ver Creo que es ¿Me picas al país? ¿Estás hablando de voluntarios? ¿De mandar voluntarios o qué? Ajá Eh, según yo no podemos Eh, te están invadiendo 13 tropas Al oeste de Bilbao No te Ah, macho Pero eso no es nada, tío A ver, ¿cómo vamos acá en Bélgica? A ver, te acabo de ofrecer 22 tropas 22 divisiones Así que haz lo que tengas que hacer con ellas Y me las devuelves ¿Dónde están esas 22 divisiones? ¿Dónde están, güey? Las divisiones que no las veo ¡Ah, qué pendejo! No, devuélmelas Devuélmelas Esas son mis tropas de De policía militar Te acabo de dar Toda mi policía militar ¿Cómo te las devuelvo, güey? Ah, qué rica ¿No puedes activar Todas las expedicionarias Y elegí las 22 que te di? ¿Cuáles expedicionarias? Y hasta las 22 que me diste Caray, no Pues las pongo como policía militar A ver Ah, no, aquí está Returning expeditions No, dame las que tienes En territorio turco, güey Por eso, güey Pues ya voy No, pues Pues, pues 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 se me hace que Turquía Va a ganar Si no es que ya A ver, ahora Te voy a dar otra vez tropas ¿Sí? Son las 24 de 25 ¿Qué está pasando? No me deja ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Sí Le pico Y me quita la selección No sé ¿Qué está pasando? Sí Sí, no me está O sea, en cuanto le pico Me quita Me quita la opción A ver A ver A ver Esa Amsterdam, por favor Ya mandé todos mis tropas Por ahí Creo que ya Ya va a caer El de ¿Quieres que pongan mis tropas en? ¿Eh? ¿Eh? No, le digo a este, güey Pardon, no Lo estoy intentando Y, o sea, digo Voy a tener que poner 10 divisiones diferentes Para poder elegir 10 lugares diferentes No, no es necesario Güey, te estoy diciendo que no me está dejando Elegir múltiples lugares en paratroopers No, en invasión aval sí No, es que es así Mira, tienes la división Y luego le picas a un mono A uno, seleccionas uno Y luego seleccionas Y luego el aeropuerto Y luego la zona donde aterrizas Seleccionas otro mono Y luego De uno en uno Entonces, sugerencia Rodeate Plymouth Sí, es lo que estoy haciendo Plymouth no lo ataques Plymouth va a estar guarecido Las divisiones de infantil Ahí está, ¿qué tal? A ver, déjame ver tu plan de batalla Ándale, así Así meme No puedo creer que no hemos podido recuperar el Benelux No, no, mira Ahí va, 83% No, no, mira ¡Suscríbete al canal! 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 Que nos digan los cuatro suscriptores cómo iba la canela. Creo que todavía no es tiempo. O si ustedes quieren debatir cuál sería la próxima serie de Hearts of Iron. No, yo creo que estamos fuera de tiempo ahorita. Entonces sí, todavía es muy temprano en mi opinión. Estamos batallando con esta, y esto se ve que se va a largar, porque estamos cometiendo muchos errores tontos. La verdad es que eso no lo puedo discutir. No, va a ser muy difícil, invadiría a Estados Unidos así. Pues esto se va a acabar hasta que matemos a Estados Unidos. Todos se acaban hasta que matemos a Estados Unidos. Pero como lo veo, digo, este... Yo que tenía planeado un... Ya no voy a seguir mi comentario, ni modo. Yo iba a decir... No, ya no. Déjame nomás terminar de investigar uno, y le paramos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay, no sé ni qué putas digo! ¿Qué pasó? Ahí está. Compañía de ingeniería. Ya tengo la compañía de ingeniería. Ok, bueno, entonces hacemos el paro laboral. Terminamos. Bueno, pues les agradezco a mis compañeros. Recuerden que estamos subiendo estos videos los martes y jueves. Hoy, martes, vamos a subir otro de los jueves. O si es jueves, pues el martes. O si es el jueves, pues el martes. O el martes, el jueves. Solo callate y despídete. Sí. Entonces, nos vemos. Bye. Chao.